Bien, tenemos nuestra bolsa de vacío, tenemos el vacío encendido, por eso tenemos la bolsa así, estamos extrayendo aire todavía, podemos ver la presión que tenemos de vacío y vamos a apagar la bomba y a retirar las válvulas, el manómetro también y desmontamos las válvulas. Ahora abrimos la bolsa, vale, quitamos todo esto, retiramos el breeder también y aquí tenemos nuestras dos láminas, vamos a retirar el aluminio, vamos a retirar el pil-ply directamente porque el pil-ply se ha quedado pegado al breeder. Aquí tenemos el primer laminado, la primera placa, vale, tenía pit-ply por arriba y por abajo, por eso tenemos esa textura y vamos a retirar la segunda placa. En esta cara teníamos pil-ply, vemos que tenemos la misma textura que en el anterior, pero esta cara, no sé si se verá bien en el vídeo, pero es especular, es muy muy lisa.